¿Quisieras mejorar tus vínculos, sanar heridas de relaciones pasadas y vivir una vida plena y satisfactoria? Con el Masterclass Meditación para sanar vínculos y crear abundancia podrás practicar diferentes técnicas de meditación para conectar con nuestro corazón, mejorar nuestras relaciones y también trabajar sobre el amor propio. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.